No, 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 no! Una que los habían pedido por ahí hace tiempo. ¿Se vale, se vale? Sé que nada pasará Si mañana no me voy Tengo el singular Que por este soñador Ya lo tienes interés Cogí tu prioridad Ni tu centro de arte, Señor Tengo que asignar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Por tu madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Salud Salud Sé que nada pasará Si mañana no me dejaré Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Y tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre mal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Con amores Me voy a respirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Y voy a sonreír 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 Gracias, gracias Y voy a sonreír ¡Gracias!